Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. ¿Cómo te gusta? Muy buenas tardes, mis amigos televidentes. Bienvenidos a la alegría y el sabor de todos los domingos. Tu programa dominical, el Canteve. Nosotros llegando a todos los hogares, contentos, felices. Eso es lo que nosotros llevamos semana tras semana, pura energía positiva. Si no, pregúntale a Lula Valdía. ¿Cómo estás, Abelito? Muy bien, corazón. Oh, my God. Pero increíble, tú y yo siempre estamos combinados. Y eso que no nos ponemos de acuerdo, pero hoy día hemos combinado todo porque hasta la alfombra. ¡Wow! No, ya te sueña conmigo, ya yo creo. Yo voy a hablar con todo con el gringo. A ver qué es lo que está pasando. Hablando de gringos, bueno, con cariño, ¿no? Con cariño, porque tengo muchísimos amigos realmente a los cuales quiero mandarles un saludo. Estuvimos ahí con mis amigas Cristina Mazari, María El Corto, todas mis amigas, que yo las gringuitas. Saluditos, saluditos a todos allá en el trompeyán. Y saludos, por supuesto, para todos, para todos ustedes. Se aproximan unas fiestas muy bonitas, pero... Como siempre. Sí, claro. Sí, más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, señores. Arrancó la temporada, lo que viene es Halloween. ¿Qué va a venir por ahí, Lula? Sí, sí. Bueno, el día de la canción peruana. ¿También? El 31 de octubre, ¿ah? Tiene bajo un techo ya a mi esposa, Alexis Rodríguez. ¡Ay, qué lindo! Felicitaciones. Sí, yo siempre le decía, oye, vámonos, vámonos. Me decía, no, pero un día le dije serio y fue el día de Halloween y me lo creyó. ¡Ay, Halloween pasa muchas cosas, muchas cosas! ¿Pero qué tenemos para ahora, Belito? Mira, hoy tenemos, como de costumbre, un contenido alegre, santo, divertido. Para toda la familia. ¿Y si es Goya? Tiene que ser bueno. ¿Y si él cante B? Más bueno todavía. Se ríen mucho, ¿ah, Belá? No, no, es que yo soy una persona alegre y eso es lo que está riquísimo. Yo también, alegre y divertido. Todos los domingos a la una de las tardes. Y si no, nuestras redes sociales. Sí, el cante B show, por supuesto, y en YouTube también nos pueden ver, por si acaso. Facebook también. Claro, si se perdieron el programa, en YouTube. Ahí nos van a ver a Belito, a mí, a La Clásica, que dicho sea de paso, viene con muchas novedades. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mujeres, somos bellas. Así es. Oye, tú, ¿cómo le estás robando? Tú, ¿cómo le estás robando? Tú, ¿cómo le estás robando? Yo, la clásica. Vamos a ver, vamos a ver contigo. Bueno, también venimos a una entrevista, señores. Se acercan las elecciones noviembre 6. Exacto. Es decir, que todos sabemos que no podemos perder a nuestro representante latino. Así que el voto latino tiene que ser presente, va Menéndez, para el Senado de Estados Unidos, representando lo que es el estado de New Jersey. Así es. Así que, va Menéndez, ya lo saben más adelante, van a ver dónde pueden votar y cómo hacerlo. Voten por va Menéndez. Claro. Así que no se lleven todo lo que ustedes escuchan, señores. No podemos perder el apoyo latino en el Senado. Así que, Donald Trump, lo siento mucho, pero no se te va de aquí en New Jersey. Bueno, ahí está la entrevista, entonces, que tenemos con vos, Menéndez, pero te traigo algo musical. A ver, dime, cuando se habla de Perú, ¿en qué piensas? Las mujeres, el ceviche, la comida, gastronomía, me encanta. Y también, el cajón. El cajón. Exactamente, en el cajón, porque tú sabes que el cajón peruano hace no mucho que se ha expandido por todo el mundo, porque es un instrumento que queda bien para el flamenco, para el jazz, para el rock. En todos lados están usando el cajón peruano. Y hoy día, te traigo al embajador del cajón. Al número uno. Al número uno. Al cajonero número uno del Perú, que viaja por todo el mundo, mi queridísimo amigo, Juan Medrano Cotito. Cotito. Viene ahí a ponernos el sabor. Entonces, ¿cuál es la diferencia del cajón y la tambora? Porque a los dos, como que hay que darle para que suene sabor. Claro, son instrumentos así, pues, africanos, ¿no? Que nos hacen poder en movimiento. Lo que pasa es que uno está hecho, creo que de madera, y el otro está hecho de cuero. Vamos a ver qué dice Cotito. Bueno, hablando de África también, también vamos a traerle un pequeño segmento de... ¿Sabes qué es lo que es el concón? Concón. Concón es como una palabra como africana. No, en el Perú decimos concolón. ¿El qué? El concolón. ¿Y qué es eso para ti? Bueno, yo la verdad que yo no sabía, pero creo que... Explícame, cuidado, cuidado que hay niños. No, el concolón es algo que tiene que ver también con la gastronomía, con el arroz quemado, una cosita así. Y el guayabo, el raspado, es lo bueno que queda así en el caldero, que se raspa con una cuchara, se disfruta mucho con la habichuela, con un ratito de carne, el concón. Ah, y nosotros concolón le decimos. Bueno, mira, así que pasa concón. Concón, concolón. Bueno, mira, también, aparte de eso, tenemos también un segmento que vamos a tratar de hacerlo semana tras semana. Ajá. Un segmento para la juventud. Uy, qué bueno, me encanta, me encanta. Yuska Pimentel va a estar aquí con nosotros en esta tarde, una joven que llegó hace año y algo y pico de la República Dominicana, está trabajando, está estudiando. Y un ejemplo, de verdad, para todos los jóvenes a seguir, porque hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad, que nacen aquí y no la aprovechan. Y ella le va a dar a ustedes una clasecita. Ese segmento me gusta, realmente tendríamos que invitar a jóvenes emprendedores, que son realmente un ejemplo para los otros jóvenes que a veces tú sabes, a esa edad no saben, no saben por dónde ir, no saben qué carrera seguir. Y de repente es un buen incentivo para ellos. El video de la semana también, no nos podemos quedar atrás con Julio César, la pureza del merengue. Qué rico. Y el hombre tiene aquí ya más de un mes andando con nosotros, la pureza del merengue, Julio César, acabando en Colombia, República Dominicana y muy pronto estará aquí en Vipola. Oh, my God. Bueno, yo quiero felicitarte, Averito, porque poco a poco tenemos ya el estudio casi, casi hecho, que está lindo, con lindos colores. Así que, wow, estamos avanzando. Bienvenidos a nuestro nuevo estudio, El Cante de Show. Muchas gracias, pero bien a mente, papá Dios, mi familia, a todo el equipo aquí, a todas las personas también, que nos han dado un techito durante todo este tiempo. Porque la verdad que hemos estado pasando un poquito de trabajo, pero gracias a Dios de aquí no nos saca nadie. Pero lo vamos a inaugurar como se debe, ¿ah? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, es decir, mientras tanto, no lo vamos a mostrar todo, porque aquí todavía estamos en construcción, pero le brindamos un pedacito de nuestro nuevo estudio. Está bien, ahora que ya empezó el frío, realmente esto está como caluroso, realmente, con esos colores ahí. Vamos a hacer un brindis más adelante, entonces, por eso. De todas maneras, bueno, ¿qué más? Bueno, tú sabes que es lo que sigue, que es lo que sigue. Yo no sé. Bueno, que dale cariño a nuestros patrocinadores más adelante y también más adelante. Muy pronto también tenemos una línea de calzado aquí para las mujeres. Es una sorpresa. Sorpresa. Oh, my God. Eso está cocinado también. Porque eso ya es top. Eso es correcto. Es decir que, nueva temporada, vienen muchas cosas buenas, interesantes. Y nuevas. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Nuestros patrocinadores, este gran equipo también que lo componen, Ramón Solís, Lula Valdivia, la clásica Mariestel. Y este servidor, Abel Rodríguez. Y un saludo para Tom también. ¡Ey, el gringo, mi amigo! Ahí pone su manito también, ahí pone su mano. Es decir que, ¿con qué continuamos? ¡Lula! Bueno, ya nos vamos. Vamos a ver el programa. ¡Vamos! ¡Llévatelo! Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorro, si quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Bufet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres, sesión de niños con videojuegos, amplio salón para eventos privados, catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, 5 estrellas. Para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marques 3. Parezón, New Jersey. Telefono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos para brisas, astillados, ventanas, sorrows, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita. Internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue. Patterson, New Jersey. 9736-89-7533. Las mejores agrupaciones musicales. Viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente en Patterson, New Jersey. De resto con ustedes, mis amigos televidentes. Gracias por mantener la sintonía. Aquí estamos. Nueva temporada. Nuevo estudio. Nuevo segmento, señores. Para la juventud. Sí, y realmente saber qué es lo que piensan los jóvenes aquí en Estados Unidos. Sobre todo en nuestros países latinos que vienen aquí a enfrentar una nueva vida. Así que vamos a presentar a nuestra linda chica dominicana, ¿verdad? ¿De qué lugar? De la vega, República Dominicana. ¿Cómo te llamas? Catiusca Pimentel. Muy buena adicción que tiene la joven, ¿eh? Trabajadora, estudiosa, luchadora. Y eso es lo que vamos a hacer aquí de ahora en adelante con la juventud. Así que vamos a conocerla un poco más, mejor, a Catiusca Pimentel. ¿Me quedó bien? Muy bien. Catiusca, ¿qué es lo que haces ahora? ¿Estudias? Actualmente estoy estudiando. Estudio justicia criminal y estoy cogiendo clases de inglés y trabajo en un supermercado de cajera. ¡Qué lindo! Estoy tratando hasta que tú logres colectar la funda, ¿verdad? Claro, establecerme es un proceso. Dime, ¿y cómo ha sido el cambio para ti? ¿Te gusta vivir aquí en Estados Unidos? ¿Qué piensas de este país? A mí me encanta. Es un país lleno de oportunidades y hay que aprovecharlas. ¿Y qué tiempo lleva ella aquí, Radical, en Estados Unidos? Tengo un año y siete meses. Atención, juventud. Es decir que muchas personas tienen la oportunidad de nacer aquí, de estar aquí por muchos años, mucho tiempo y no aprovechan. Así es. ¿Por qué tenemos a Catiusca Pimentel aquí en este momento? Porque para nosotros es un ejemplo para la juventud, porque con el poco tiempo que lleva aquí en Estados Unidos, ella no va a contar todo lo que ha logrado realizar en tan poco tiempo. En un año, ¿verdad, Catiusca? Un año. ¡Wow! ¿Y ya sabes algo de inglés? Un poquito. Aprendí. A little piece. A little piece. ¿Y cuáles son tus sueños, Catiusca, de aquí a un corto tiempo, al futuro? ¿Corto futuro? Tengo planes de seguir estudiando, de cambiar de trabajo, aprender más el idioma, porque ya estamos aquí, y hay que aprenderlo, hay que integrarse, ¿verdad? Claro que sí. ¡Qué bueno! Mira que bien, La Vega, República Dominicana, pero ¿qué hacías allá? ¿Soñabas con estar aquí en Estados Unidos? No tenía los planes. Fue algo que se fue dando poco a poco. Entonces, ya que estamos aquí, ¿quiere dar el máximo a aprovechar la oportunidad? Claro que sí, la estoy aprovechando. Y parece que la está aprovechando bien, porque inclusive para la televisión está bien. Mira cómo se desenvuelve. ¿Te gusta la televisión? Me encanta la comunicación. ¡Ah, mira! Mira que bien, es decir que hay que hacer un arreglito con el coronel, que es tu padre, y a ver cómo podemos... Ella viendo el negocio, no te pases, pues, a verla. Catiusca, a mí me inquieta saber algo de los jóvenes de ahora. ¿Qué música te... tú vas a las discotecas, supongo. Claro que sí. ¿Qué música te gusta bailar? ¿Qué música te gusta escuchar? No, en la discoteca, como cualquier joven, escucho la música que ponen, bailamos, pero prefiero la música clásica. Si voy a escuchar algo urbano, prefiero que salgo con letra. Eso habla muy bien de ti. De palabras descompuestas, nada de eso. Ninguna cosa sería. Mira, eso habla muy bien de la juventud, habla bien de ella, porque es un buen mensaje para todos. Está bien, cuando uno es joven, le gusta, pues, lo que está de moda, pero lo clásico siempre es lo que va a quedar. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, hoy en día tú vas a poner una música urbana y los jóvenes enganchan, enganchan, enganchan lo que le dio papá yo donde quiera. Menos en el clóset. Sí, pues, pero te felicito, realmente me gusta tu manera de pensar, que te gusta la música a mí también, me gusta la música clásica y siempre, desde que era joven, así como tú, me gustaba también la música. Bailaba lo de ahora. ¿Qué estás estudiando? Justicia criminal. Oh, Dios mío. Pero, ¿en qué rama de justicia es criminal? Todavía no merecida. Ok, bueno, porque nosotros no estamos presos contigo, estamos bien entonces. ¿Y no es una profesión un poco difícil? No, realmente es difícil para los hombres que sí batallan en esa profesión, pero con las mujeres, que no hay muchas, es más accesible. Siempre están demandando mujeres. ¿Tú crees que las mujeres hoy en día tienen más oportunidades que los hombres? Un poquito más. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen? ¿Que somos mujeres? Bueno, sobre todo para investigar, ¿no? Uno tiene que meterse por todo lado, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo de qué sé yo? Tú sí sabes. Bueno, las mujeres siempre estamos investigando, bueno, yo no, pero hay mujeres que lo hacen, o no clásica. Las mujeres andan investigando ahí a los hombres, a los, si están con alguien, qué sé yo. Sí, así son las mujeres. No digo que seamos nosotros así. El sentido no falla. Bueno, yo aquí, me embromé, por no decir otra cosa. Entonces, ¿te gusta la comunicación? Estás estudiando justicia criminal, recientemente en Estados Unidos. Llegaste con una maleta cargada de sueños. ¿Va bien? En poco tiempo, decir que muy pronto, creo que queremos seguirte viendo aquí en CanTV. ¿Qué te parece la idea? ¿Qué tú crees, Lula? Oye, a mí me parece muy bien. Ya te dije que a mí me encanta estar con los jóvenes porque uno aprende también. Uno tiene que aprender. Ambos nos alimentamos. ¿Qué te parece a ti? ¿Eso te gusta estar con gente, con experiencia, digamos? Yo te estaba chequeando a qué te iba a decir. A ver cómo se iba a referir. Claro que me encanta. Uno aprende de todos los ambientes. Es decir que, bueno, tu pregunta está contestada. Ya conocimos un poco más a Catiusca, Pimentel. Esperamos, esperemos que para la próxima semana, estamos por una tarea. Una tarea. Vamos a ver qué tú traes. ¿Algo, algún? Quizás alguna inquietud que tengas. De los jóvenes hoy en día. ¿Qué te parece aceptar la tarea para la próxima semana? Acepto la tarea. ¿Qué crees tú que a los jóvenes aquí en Estados Unidos o los que te rodean les interesa o qué les está faltando o cuál es la inquietud de los jóvenes? Es algo como con la crianza. Tienen que ser como más emprendedores. Salir a buscar las oportunidades porque ya están ahí. Solamente hay que salir a buscarlas. Muy bien. Excelente. Es decir que ya llegando a la parte final de este segmento, con la juventud, usualmente nosotros lo hacemos así para que te vayas acostumbrando. Nosotros decimos Ramón y tú dices, llévatelo. Ramón. Llévatelo. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes, tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida en Patterson, New Jersey. Coma con fe en La Fe Restaurante. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV. Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal. La señal que nos une. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology. It's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. Call 973-881-8568 and get your smile back. I was raised here. So was my Republican opponent. I never forgot my roots. He has. I'm fighting for equal pay and affordable health care. He's for corporate tax breaks. I'm working to lower prescription costs. You can gouge to cancer patients. And I'm standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menendez and I approve this message. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Camp TV. Si ya te traigo un mambo, con El Camp TV se va a gozar. ¡Eh! 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 Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? El Concon Dominicano tiene sus raíces. En la época colonial, a principios del siglo XVI, cuando millares de africanos fueron extraídos de sus tierras y traídos a la isla de Santo Domingo. Con ellos viajaron también sus usos alimentarios, como la costumbre de comer al mediodía arroz con habichuela, acompañado de carne. Este hábito es común en naciones del África occidental. Por ejemplo, en Nigeria se conoce el plato llamado por ellos Concon, que no es más que el arroz que se pega en el fondo del cardero y que separado, es decir, raspado con fuerza y usando una cuchara, da nacimiento al apetecido Concon. Una voz que pudo haber derivado en el Concon criollo, el cual está presente día tras día en los hogares de República Dominicana. Las tres características que hacen un Concon perfecto, crujiente, capa fina, doradito, pero no quemado. También sería ideal que salga del caldero entero, como en forma de sombrero. Si a este Concon se le agrega un poco de habichuelas y salsita de carne, ají pa' pa', no hay pa' nadie. El Concon me gusta con salsa habichuela, con la salsa de la carne, todo aniquí. El Concon con salsa de pollo guisado. Asombrosamente con la modernidad, se está perdiendo el Concon con el uso de las ollas arroceras, que aunque facilita el cocinar arroz, niega el Concon. También, quienes viven en apartamentos sienten timidez de despegar el Concon por el ruido que se produce. Pero no hay duda que el Concon es una pasión generalizada en Quisqueya. Hay que reconocer que servido con habichuelas o guandules con coco, República Dominicana es la tierra del mejor Concon del mundo. Muy buenas tardes, mi gente. Una vez más con ustedes, La Clásica, en su cemento de parándula de su programa favorito, El Cantebéco. Y entrando en materia, señores, vamos iniciando con Selena Gómez, que ha sido internada en un hospital psiquiátrico por una crisis de nervio. Así me informa Prensa Libre. La cantante estadounidense de 26 años, Selena Gómez, sufrió una crisis nerviosa a causa de una disminución de glóbulos blancos, por lo que fue internada en un centro psiquiátrico de los Ángeles, California. Esta es la segunda vez que la artista es ingresada a un centro asistencial en menos de un mes, según afirman medios internacionales. A un año de extraplante de riñón al que se sometió a causa de un lupus, Gómez tuvo un primer ingreso hospitalario en el Seda Sinaí Medical Center de Los Ángeles, California, luego de encontrarse nerviosas y desprimidas por un alarmante bajo nivel de glóbulos blancos en la sangre. ¡Mucha salud para Selena Gómez! Y por otro lado, acaba de salir el nuevo video de Thalía y Gente de Zona. Así me informa Cibercuba. La agrupación cubana Gente de Zona no para de cosechar éxitos. Ahora los populares regatoreros acaban de sumar una nueva colaboración a su larga lista de uniones musicales, que desde ya prometen convertirse en todo un éxito a nivel internacional. En esta ocasión, sus integrantes Alessandra Delgado y Randy Malcón han anunciado que están a punto de lanzar un nuevo sencillo, pero esta vez de la mano de la famosa artista mexicana Thalía. No se imagina la alegría que me ha traído al trabajar en esta nueva canción con Gente de Zona. Pura diversión y ritmo. Súper emocionada, sorprendente, para disfrutar de un verano interminable, escribió por su parte la mexicana en su cuenta de Instagram. Señores, Thalía sigue arrasando. Y seguimos con la noticia. Chiqui Rivera ha sido internada por una enfermedad incurable. Así nos informa Pi por Español. Chiqui Rivera tuvo que ser intervenida quirúrgicamente luego de ser internada de emergencia en el Hospital de México, tras comenzar a experimentar unos fuertes dolores en la zona de la pelvis, justo antes de salir al escenario a cantar. Chiqui Rivera tuvo un evento de un quite hemorragico, específicamente de una enfermedad que ella tiene que se llama indometriosis. Indometriosis. Indometriosis es una enfermedad muy delicada y que genera mucho dolor y que interviene en algunas de sus estructuras de la pelvis. Le hicieron varios estudios para colaborar el problema que tiene y desafortunadamente hubo la necesidad de ir a cirugía. Y ahora se encuentra en Convalencia. Nos informó el doctor que está llevando el caso de la cantante. Bueno, mucha salud para Chiqui. Sabemos que era una mujer luchadora y que todo va a salir bien. Y seguimos por otro lado, señores. Chloé Caldacha reúne a los primos de Truu y le organiza una eterna fiesta. Noticia Tribuna Dacón. Chloé Caldacha tiene un importante y tierno objetivo dentro de su famosa familia. Lograr que su pequeña hija y su primo tengan una relación tan sólida como la de ellas y sus hermanas. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una alegre imagen de la fiesta de pastelito que organizó para su bebita Truu. Quien cumplió seis meses de edad. Para la especial ocasión, la hija de Chloé y Trita Antonso estuvo acompañada de sus primos. Mientras quien compartió una imagen de su hija Norwest, al lado de Truu, Corne publicó una instantánea de la noche en que nació la bebita de Chloé. Y para finalizar, Doña Coquita ha sido hospitalizada tras infidelidad de Vicente Fernández. Forma la neta noticia. Vicente Fernández, emblemático cantante de México, se encuentra en un tremendo lío amoroso en relación con unas imágenes filtradas en las redes sociales. Después que aparecieron imágenes de Vicente Fernández con una presunta fans en las redes sociales, su esposa María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Coquita, recayó en cuanto a su salud. Por lo que fue llevada inmediatamente a una clínica en Guadalajara, Jalisco. Todo se suscitó cuando a través de una cuenta de Instagram se difundieron dos fotografías en la que apareció Vicente Fernández muy cariñoso con una joven a la que abrazó y besó. Donde hubo punto de vista dividido entre los usuarios que felicitaron a Vicente Fernández por demostrar su hombría y lo que lo tacharon de infiel. Bueno, qué lío lo de Chencho y Coquita. Eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito y síganme en las redes La Clásica TV. Y recuerden mujeres que somos bellas. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. No, 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 no. Bueno, pero la próxima semana es Halloween. Correcto, pero también antes de Halloween, bueno, después de Halloween, pero también se acerca también lo que es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Claro. Vienen muchas fiestas afectivas y nosotros estamos felices de continuar en el aire, llevando a ustedes la alegría, el sabor, el cante de show. Pero la próxima semana todavía podemos venir con disfraces. ¡Ja, ja, 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 ja! Halloween. Pero ¿sabes qué? Hay un documental interesante que lo vamos a ver ahora, de dónde se inicia realmente la fiesta de Halloween. Yo pensaba que era en Estados Unidos, pero no. Eso tiene su misterio, ¿eh? Sí, así que vamos a verlo. Van a explicar ahí por qué los dulces y todo eso, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. No es una fiesta inocente que tiene su origen en Estados Unidos con el fin de entretenernos. El origen de Halloween se remonta al año 300 antes de Cristo en el norte de Europa, donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes, conocidos como los ruidas, celebraban cada año, el 31 de octubre, esta fiesta a Sam Jaim, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Sam Jaim. Punto número dos. Los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual. El resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias. Es por eso que los celtas a través de los ruidas ofrecían sacrificios a Sam Jaim, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Punto número tres. Los ruidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para Sam Jaim. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre con una vela adentro que significaba que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual supuestamente significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la famosa tradición de dulce o travesura. Ahora te pregunto, ¿todavía quieres tu calaverita? Y continuamos con el punto número cuatro. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño. De aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallowed Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número cinco. Actualmente, todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Antón Lavey, padre y fundador del satanismo y la Biblia satánica, afirman que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Y después de haber escuchado estos cinco puntos, tú te has dado cuenta que Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Halloween tiene un origen demoníaco y actualmente sigue teniendo actividad demoníaca. De modo que cuando tú participas en Halloween, de cualquier forma, estás al mismo tiempo participando en una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan de cualquier forma en Halloween, les estás enseñando desde pequeños que hay brujos, brujas, demonios, monstruos, fantasmas que no son tan malos. Y es por eso que desde pequeños o después, en edad adulta, ellos tienen terror nocturno, ellos tienen miedo, algunas personas incluso escuchan voces, se les mueven cosas. Pues a través de fiestas como Halloween, abrimos puertas en nuestras vidas para la actividad demoníaca. Y es por eso que la Biblia dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque así como existe un bien, también existe un mal. Soy Jessy Bermúdez, nos vemos hasta la próxima. Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada, mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners, número de teléfono en pantalla, micro préstamos para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir que el 90% de las personas que aplican, califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo diez minutos te pueden decir si tú calificas o no, ¿qué te parecen? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir que si tienes casa y estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitas un dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayuda a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamos. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame en eso. Es decir que, número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas, para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el dos cero uno de la Marca Street, Barresón, New Jersey. Teléfono nueve siete tres dos siete nueve cero cuatro veintinueve. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, castellados, ventanas, soru, fuertes, lateadas y mucho más. En el seis cuatro dos de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. De Prestige Aurogras. Elegante, distinguido, diferente. Costambar, restaurant en lounge. La mejor selección de platos a la carta. Comida dominicana gourmet. Exquisita, internacional. Para esos que buscan lo mejor, porque se lo merecen. Costambar, restaurant en lounge. 710 Madison Avenue, Patterson, New Jersey. Nueve siete tres seis ochenta y nueve setenta y cinco treinta y tres. Las mejores agrupaciones musicales, viernes, sábado y domingo. Ambiente de primera. En atención, sabor, clase y calidad. Somos cinco estrellas. Costambar, restaurant en lounge. Si buscas algo diferente. En Patterson, New Jersey. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Nos encontramos en una noche especial, una tarde especial que se ha convertido en noche con nuestro senador Pab Menéndez. Y aquí del estado de New Jersey. Para nosotros un orgullo, un placer contar con un representante de todos los latinos. El Can TV, como siempre, siendo parte de la historia. Bienvenido, querido senador. Queremos hacer una preguntita a este servidor. Y Lula Valdivia, la presentadora del Can TV. ¿Cómo está vos? ¿Qué tal? Qué gusto. Se ha dejado esperar, ¿ah? La gente lo quiere. Bueno. Ah, ¿no lo dejaban ahí las mujeres? Han hecho una barra. Me sentí como un jardinero entre tantas flores. Pero bien, pero bien. Querido senador Pab Menéndez, estas elecciones se han hecho muchas, muchas cosas para los latinos, para toda la humanidad, especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿por qué estas elecciones son tan importantes? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Pero especialmente, ¿por qué estas elecciones son las más importantes de toda la historia en la carrera de Pab Menéndez? Bueno, mira, estas elecciones son de suma importancia porque tenemos un presidente que nos divide basado en quiénes somos, de dónde vinimos, cómo lucimos, el color de nuestra piel. Nunca he visto un presidente que divide la nación, pero actualmente está supuesto unirla. Un presidente que es tan denegrante en sus comentarios hacia nuestra comunidad. Un presidente que mandó dividir niños de sus madres en la frontera. Un presidente que está en el medio de cortar los fondos necesarios para la educación de nuestros hijos, para la salud de nuestras familias. Y que dio un corte de impuestos aquí a los más ricos en el país. Así que, estas elecciones son elecciones para nuestro futuro. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestras familias, el bienestar económico de nuestro pueblo. La oportunidad de tener una reforma inmigratoria integral. Y por todo, requerir que tienen que contestarnos a nuestra demanda por la dignidad. Y esa dignidad se consigue con el láctico del pueblo, que es su voto. Y si salimos a votar el 6 de noviembre, vamos a restaurar nuestra dignidad. Vamos a mandarle un mensaje al presidente y a la nación que no somos ciudadanos de segunda clase. Somos ciudadanos de primera clase. Senador, bueno, yo quiero hacer un poquito la voz del pueblo. ¿Qué le diría a sus detractores? Porque se ha hablado muy mal de usted también. ¿Qué le diría a la gente que se ha visto, digamos, hay una guerra sucia contra usted? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le dice a esa gente? Bueno, mira, mi contrincante es multimillonario. Alguien que hizo sus millones en las costillas de pacientes de cáncer, aumentando su medicina recetada por más de 200% en los Estados Unidos, mientras que estaba reduciendo el medicamento, el mismo medicamento en Rusia, por más de 50%, reduciéndolo por 50%. Una persona que fue demandada por el gobierno federal por fraude y tuvo que pagar 280 millones de dólares. Ese es el tipo de fraude que está cometiendo en esta campaña, una campaña sucia, una campaña negativa, una campaña donde no le dice a nadie que ni es republicano, no le dice a nadie que es íntimo del presidente Trump. Así que por eso está tratando de crear una campaña negativa para esconderse atrás de la realidad. ¿Pero alguna autocrítica para usted? ¿Una autocrítica se puede hacer? ¿Qué le faltó hacer? ¿Qué quiere hacer? Bueno, obviamente, si tuviéramos una mayoría, porque en el Congreso, en la minoría, es muy difícil promover los votos para lo que uno quiere hacer. Si tuviéramos una mayoría en estas elecciones, que es posible ganar una mayoría demócrata en el Senado y la Cámara, pues entonces, obviamente, proponíamos una reforma inmigratoria integral, darle una vía a la legalización, a todos los que están documentados, aumentáramos la asistencia a la educación, y también para nuestros estudiantes universitarios, para que no tengan que graduarse abajo de una montaña de dedos. Me dejaríamos la salud para nuestra familia, para que sea más costeable y que actualmente haya menos retos. Esos son algunos de los temas esenciales que pueden beneficiar a nuestra familia. Indiscutiblemente, especialmente en estos momentos que estamos viviendo en los Estados Unidos, no podemos perder la representación de nuestro senador Bob Menéndez. Es decir que te invitamos, noviembre 6, a que salgas a votar, si no, no tienes nada que decir. Señores, necesitamos el apoyo. Bob Menéndez, sede de noviembre. Muchísimas gracias. Adelante, con el látigo del pueblo, vamos a ganar nuestra dignidad. Y ese látigo es nuestro voto. Invítenos a la persona que todos los domingos no se pierdan el Cante B, un programa alegre, sano y divertido, para toda la familia. El Cante B, que está apoyando a Bob Menéndez. Bueno, hay que ver el Cante B, si hay que mantenerse alegre. Ya lo saben mi gente, yo digo Ramón, dice lléveselo. Ramón, dice lléveselo. Ramón, lléveselo. Ramón, lléveselo. I was raised here, so was my Republican opponent. I never forgot my roots. He has. I'm fighting for equal pay and affordable health care. He's for corporate tax breaks. I'm working to lower prescription costs. You can gouge to cancer patients. And I'm standing up to Donald Trump. He donated hundreds of thousands to him. I've never forgotten where I come from and whose side I'm on. And now, that's never mattered more. I'm Bob Menéndez, and I approve this message. P.O.C. Restaurant American Function y Sushi. Buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres. Sesión de niños con videojuegos. Amplio salón para eventos privados. Catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del Estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3-D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Boruga Productions es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca tu empresa. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Cómo se recibe al latino al llegar a su país? ¿Cómo se recibe al latino al llegar a su país? Paraíso. Paraíso. El primo, amigo, hermano, directo de migración. Los inocentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los latinos inocentes, los latinos inocentes. A sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. En la casa hay un saltocho que espera listo en la mesa. En la nevera cerveza, la vaga y un chorrón. Alguna gente que espera, el presente del que llega. Un coloche, una canela, un tenis, un pantalón. Los inocentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los inocentes, los latinos inocentes. A sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. ¡Ey! ¡Ey! Maestro Noé, dígale a Nevis, ¡que viva el merengue! ¡Con más pureza! ¡Julio César! Los inocentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los inocentes, los latinos inocentes. A sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Unos vienen de reposo, a compartir en familia. Otros vienen guapachosos, al monche o al vacilón. Ansioso todo el latino, con su culto de nostalgia. Y la urbe se prepara, para ir a su nación. Inmigrantes ausentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los latinos inocentes, los latinos inocentes. A sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. ¡Donde quiera que haya un latinoamericano, late una tambora de nostalgia en su corazón! Este es el merengue para todos los latinos. Inmigrantes ausentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los latinos inocentes, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Los latinos inocentes, inmigrantes ausentes. A sus tierras van llegando, todos los latinos inocentes. Los latinos inocentes, a sus tierras van llegando, ya vienen del exterior. Tío, ¿me trajiste los tenis? ¡Claro! Tú sabes que todo está frío conmigo. ¡Wow! ¡Qué chulo están! ¿Cómo te gusta moverte, bailar, eh? Es que te veo, mira, realmente, veo a un dominicano y me da ganas de bailar, no sé por qué. Sí, porque yo no tengo mucho bailando con el gringo, déjame decirte. Bueno, eso es así, mi gente, todos sabemos que lo que sube tiene que bajar y lo que comienza tiene que terminar. Ay, qué pena, pero se pasa rápido la semana, ya se pasó el año, ya viene el Thanksgiving. Ya viene Navidad, Dios mío, ¿se pasó? A mí se me pasó volando. Y también se acaba de pasar ya nuestra hora todos los domingos a la una de las tardes por el Super Canal Caribe, el Cante de Show. Y también nos puedes encontrar, ¿dónde? En nuestras redes sociales, el Cante de Show. Por supuesto que estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Así que nos pueden buscar. No hay excusas. Y quiero decirles a todos que los quiero muchísimo. Gracias por estar siempre con nosotros a través del canal, Super Canal Caribe. Super Canal, cuidado, cuidado con esa carita ahí que yo te pongo. Super Canal Caribe. Muchas gracias a todos nuestros televidentes que nos apoyan semana tras semana. Así es. A nuestros familiares. Luis Rodríguez, mi padre, que no tripetaña todos los domingos ahí en el Bronx. A mi madre también, que está aquí también, pero que no puede ser en el programa. Fabio Fernández. Bueno, y nosotros que ponemos el programa en Facebook y nos ven en todo lado, en todo el mundo. Eso, eso es correcto. Qué bueno. Bueno, yo solamente decirles hasta el... Ah, de repente me pongo un trajecito de bruja, no sé, porque hay que venir... ¿Te lo va a poner o te lo va a quitar? ¿Cómo es? Hay que venir disfrazado, hay que venir disfrazado. Bueno, muchas gracias, gracias por mantener la sintonía, por darnos cariño, por darnos apoyo. Y también a nuestros patrocinadores por hacer este sueño realidad y posible. Así es. Como ya ustedes ven, ya tenemos estudio propio. Es decir, ahora es que falta can y mambo. Yeah. Entonces. Oh, yo no sé tú, pero yo tengo que irme porque no hay tiempo para más. Ramón, llévatelo. Ja, 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 ja.